Vamos a reconocer su poder Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso Poderoso El majestad y reino Poderoso 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 El majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso Poderoso Y un gran arco iris corona su ser Él es el Cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el mostré Arroja tus coronas delante de Él Y arroja coronas delante de Él Declara su poderío en altavoz Poderoso El majestad y reino poderoso Poderoso El potestad e imperio poderoso 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 El majestad y reino poderoso Poderoso El potestad e imperio poderoso Poderoso El majestad y reino poderoso Poderoso El potestad y reino poderoso 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 Levanta Levanta tu aplauso a él fuerte Eres poderoso Señor Y estás sentado en gloria Aleluya Aleluya Señor Poderoso Poderoso